El H24 y la hora 27, comienza a formar el 8-0. ¡Gracias! 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 Tengo 3010, prosiga Y lo comunique 128,9 Deja 3.4 Maia 1000, que se pica final 0-4 ¡Llamamos final 1000! ¡Gracias! Trabajo en UCM, 6-7-1, we're ready to take off your foot, man. 7-7, stand by for instructions. Standing by, UPS 3-7-7. Ahí está la torre, y buenas tardes, 7-7-7. Hola, Taka, ¿quiere caer el puente con usted para la torre de San Pedro? Sí. De La Mesa. 3-7-5, hay un fuerte río de fondo en su transmisión. Se copia la función meteorológica de La Mesa. El viento del norte, 14 nudos. Ilimitados, dispersos 3.000 pies y 10. Temperatura 3-2. Punto de rocío, T6. QNH 2-9-7-7. Ahí se vía al Noreco. Eco, Sur, Whisky, Whisky. Precipitación distante al oeste. Continúa descenso para 1.000 pies. Posterior a 40 mías. Continúa descenso de 6.000. Notific... ¿Entiendes? Establecido de la radial 039, ¿correcto? Sí. 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 Un día más tarde, 2, 2, 3, 2. UPS 377, forý for take off, 0,4E Left turn, power to be resistив. 0,2, 0,4E Ok, left turn, to be resistив. 0,2, 0, 4E, for take off. Runway 0,4E UPS 377 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!